¡Suscríbete! Y sobre todo porque van innovando y buscando alejarse un poquito e innovar en el género Eso me gusta, me gusta bastante Pero bueno, antes de empezar, recordar que posiblemente estemos ya en Kik Te dice el enlace abajo en la descripción Pasad a saludar, coño, pasad por allí a saludar Que vamos a estar viendo las conferencias de Microsoft y la del PC Gaming Show Si es a esa hora, ¿vale? Y haciendo, bueno, hablando un rato, viendo juegos de Steam Recomendando cosas, reaccionando mierdas Vamos a estar regalando cosas Algún que otro indie por ahí también puede caer para vosotros Y poco más, ¿vale? Lo tienes abajo en la descripción Dicho esto New game Warrior Talisman ¿Esto qué es? Estos son... No sé qué es esto El talismán del guerrero atrae quimeras con gran capacidad ofensiva Quimeras se llaman, o sea, no se llaman Pokémon Evidentemente, ni Monster, se llaman quimeras ¿Te parece como los personajes, entre comillas? En el momento que tú escojas Determina su modo que tu mazo y demás, ¿verdad? Puede ser A ver, empezar Tiene una propuesta curiosa este juego Esto me da igual, ¿vale? La intro y demás Cuando salga el juego completo Lo veremos ¡Uuuh! Ok Este es nuestro equipo No te preocupes Mis quimeras están aquí para protegerme Cada quimera tiene una habilidad única Que se activa siguiendo un efecto, ¿no? Se ha seguido de un efecto Vale, las quimeras que se enfrentan Una delante de otra son las líderes Además son las que tienen la coronita, ¿no? Ok White dice, let me command my team Esto te permite comandar el equipo Y esto, pasar el turno, ¿no? Ok Vale, rotar a la izquierda Para cambiar de líder, ¿no? O sea, este pasa para acá Y este pasa para adelante Atacar Esto va a pegar de dos Esto va a pegar de dos Ataco yo primero Vale, destruido ¿Y ahora qué? ¿Puedo rotar? Ah, solo puedes rotar una vez Vale, esto ataca al enemigo Me ataca a mí La carita que pone Puso cara triste Terminar turno Vale, un segundito Está un poco alto, ¿no? Vale, ahora Eh, ataco Atacado Ah, cuando recibe ataque Gana fuerza O sea, gana poder Vale, pues te roto Para que reciba el daño a él Terminamos el turno ¿Y esto qué es? Ah, rotar en una dirección aleatoria Bulk up ¿Qué significa esto? El líder gana dos de fuerza Para el resto del turno Vale, pero le destruyo ¡Qué curioso combate! ¡Más chulo! Paper shield ¿Qué es esto? Al aparecer Ganas guardia Hill token Cura la quimera El 50% de su vida máxima Encontra un token Puede ser, no sé qué Vale, útil en la batalla Paper Una nueva pieza de equipamiento También puedes arrastrarla Para ponerse en una quimera, ¿no? Pues se lo pongo a ella Porque al aparecer Entonces ganará guardia No recibirá daño Del siguiente ataque Ok Bueno, más que mazo Lo que tenemos es esos dados O sea, no es tanto como Slay the Spire Es más como Dicey Dungeons O Die in the Dungeon, ¿no? When traveling I can go with tech Vale, puedes ver tu equipo Mientras viajas ¿Dónde debería ir? Podemos elegir, ¿no? Bonfire Batalla ¡Qué lindo, tío! Esto es para utilizarlo en combate, ¿no? También puede ser, creo Hay tres altares restantes En este bioma Solo es posible reclutar Uno de ellos A ver Este es mi equipo Este ha perdido vida Esto también Dado de guerrero Dado de guerrero Dado de guerrero Vale, vamos a ir al combate, ¿no? Luego podré volver atrás A la hoguera Sí Vale, las quimeras Tienen habilidades equipables Durante las hoteles Ganarán de buffos O buffos Bueno Sí, esto es por el El equipamiento que le hemos puesto, ¿no? Si él ataca primero Antes que yo ¿Qué pasa? Se va a morir, ¿eh? A ver Ataque y yo le contraataco Ellos ya no pueden atacar más Si hago así Ocho Te meto de ocho, ¿no? Incapacitado Vale Pues puedo rotar Tú pegas de cuatro Y tú pegas de cuatro Si roto Supongo que se pondrá este ¿No? ¿Qué pasa si se pone un muerto? Bueno, no creo Saltará Al siguiente, ¿no? Ah, hay que hacer todo Estás obligado a hacer Todas las acciones Ah, estás obligado a hacer Todas las acciones Estaría bien que salga este Estaría bien que salga este Ah, mierda Que poco le va a pegar, ¿no? Incapacitado ¿Por qué es lo de incapacitado? Vale Vendría este de aquí Y si hacemos el clash Bueno, le mato ahora Y luego me imagino que podremos ¿Qué es esto? Random Attack Vale, ya no puede rotar Evidentemente Puedo Ah, quería este, tío ¿Cuánto gano con esto? Dos de fuerza Se pondría en siete Vale, es muerto Tres de oro Luego me imagino que podremos Tener más criaturas Entiendo, ¿no? Ya me están pegando Una buena paliza Ataque por dos El líder ¿Cómo? Leader Attack Oppositing Leader Ah, es un dado nuevo Obtener unos dados Incremente poderosos Vale Dados de incapacitación Ah Lo he reforjado Ah, vale Entonces puedo quitarme esto Claro, tienen diferentes caras Entiendo Puedes reforjar tu dado Eso está Uh, qué guapo, ¿no? Puedo volver a la bonfire Mira, Dismich No sé qué Broomberries A ver si voy a la hoguera ¿Qué pasa? What to do Descansar Revive Y curar fuertemente A todas las quimeras Incrementa Una estadística aleatoria De cada quimera Pero ¿De forma permanente? Más uno De slot de equipamiento Quiero hacer esto A ver Seis, cinco y cuatro A ver Uno de vía máximo Uno de fuerza De forma permanente Entiendo Mira, aquí hay un altar Aquí hay otro A ver el Dice Smith Supongo que podremos Reforjar los dados Aquí, ¿no? ¿Cuánto oro tengo? Tengo siete de oro Ok Esto vale cuatro ¿Qué es esto? Inflige una cantidad de veneno Igual al daño De mi personaje Al líder enemigo Esto cuesta veintidós What? Hace el objetivo Un aliado Vale Es muy caro todo, tío Dice Destruction Token Hace el objetivo Es un dado No sé muy bien Que me puede venir bien aquí Así que voy a pasar Y voy a guardar el oro Vamos a las Brutberries Estas Ganas uno de fuerza A la quimera Que tú elijas Pues se la voy a la líder ¿No? Es como un pequeño evento Esto es un boss A ver esto El altar La quimera de aquí No se ve agresiva Se siente traída Por mi talismán Podemos reclutar Y reemplazar Una de nuestras Quimeras actuales Dice Rotación enemiga Si están en la rotación Ataca al líder opuesto Vale ¿Y qué pasa si Puedo volver a entrar después? A ver Ah no Voy a probar ¿Vale? La rechazo Desaparece Ok Pero puedes buscar Los otros altares Por si hay algo mejor ¿No? Uff Solo es uno Solmet Pega de 8 Ataca a distancia ¿Cómo que ataca a distancia? ¿Por parte de quién? Ah Hace objetivo Cualquier quimera Y ataca al líder enemigo Ah no Hace objetivo Cualquier quimera Y el líder le ataca ¿Me acaba de atacar a mí mismo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me permites hacer eso? ¿Qué tontería? ¿Por qué me permites hacer eso? ¿Qué tontería? ¿No? O sea Pensé que había que seleccionarle Vale No pasa nada Lo he entendido ¿Vale? Vale 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 O sea Cualquier Eh Podría atacar a cualquiera ¿No? Cualquier enemigo de aquí Pero me parece No vale Que me permites atacarme a mí mismo No sé A ver Otro altar Uh Armondoro Enter lead Ataca al líder opuesto Vale Eh Reclutar Puedo sustituir a cualquiera Puedo sustituir a este Por ejemplo Reemplazar Y ahora Ese al entrar en el combate Ataca al líder opuesto A ver ¿Este ataca? No On spawn Al aparecer Enter lead Ah Creo que al colocarse como líder ¿No? O sea Al rotar Clash Rotar a la izquierda Vale Vamos a rotar A ver Final del turno Se colocaría esta Y entonces Ataco Enter lead Y ahora vuelvo a atacar Ok Vale 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 Me pega de dos Nada más Vale Esto seleccionará cualquiera De estos Vale Vale Ya estaría Me está molando muchísimo Este juego Me está molando Un montón Batalla elite Vamos a hacerlo Tormentine Lunago Empieza el turno Con una de fuerza A un aliado aleatorio Incluyéndose a sí mismo Vale Pero le mato Está fuertísimo este tío ¿Eh? Batalla de clash Lo gano yo Porque tengo la defensa Muy buena esa defensa ¿Eh? Guard A ver Uh Estoy rotísimo Vale Hay que hacer esto Oligatoriamente Para pasar turno Te ataco yo primero Atacado Tres de confusión ¿Eso qué es? Ostias Cada vez que ataca La quivera afectada Dañará Eh Se dañará a sí misma Igual el número de stacks De confusión Durito eso ¿Eh? Vale Ataca ¿Puedo rotar? Vale Se pone el pollo Tío, perfecto Atacas Random Ataco yo Confusión Que putada Lo de la confusión ¿Eh? Enemy taunt Vale Solo podría atacarle a él Entiendo, ¿no? Voy a ponerme guardia Ahora Ok Me quito la confusión ¿No? Clash attack Eh No Le pego yo primero Supongo Guardia Guardia Perfecto Uh Esa guardia Me ha venido increíble Ya estaría Qué chulo, tío Me mola un montón Hay que aprenderse bien Lo que hacen todos los enemigos Mira Al aparecer Si están en lead Gana tres de recalación Si no, gana tres Esto es buenísimo Vale Vamos a ponerle El caballo A A este, ¿no? Que tiene menos vida Token de curación total Y Reroll Al Hacer reroll A todos los dados Que no has usado Pues podemos hacer esto Esto Y ya Debería utilizar los tokens ¿No? Antes de que me maten A los personajes Toma, hostia, ¿no? Vale ¿Cómo utilizo esto? Usar Contigo Y este de curación total Puedo curar a cualquier otro Eh Batalla de clash Revientale Perfecto Rota Ponte una guardia Y siguiente turno Mmm Lo mismo Atácame Le pongo guardia Rotamos Está rotísimo El chiquitín este, ¿no? Vale, clash Lo gano Le pegas Lo matas Y devuelve al líder, porfa Este no es el líder Bueno, no importa Le gano igual Uf Badea perfecta, ¿no? Ni un punto de daño he recibido Tío, me está molando infinito Este videojuego Mira, un cofrecito Lunar crown Pasiva más 7 de fuerza Ah, si inflige a sí mismo Sueño Pero, ¿qué importa? 12 de fuerza Dios bendito A ver 15 No, tengo que ponérselo a él Para que al entrar en la batalla Meta ese tortazo, ¿no? Bueno, también se lo puede poner a él Pegue 13 O sea, él al entrar va a pegar ese tortazo Pero creo que es mejor a él No, yo creo que es mejor No sé quién es mejor, tío No sé quién será mejor Bueno, a él Para que meta esos 15, ¿no? Porque, claro, atacará una vez Y se dormirá Bueno, entrará Pegará 15 Y si pego otra vez Se duerme Vamos a poner regeneración a este Vamos a probar así Tremendo Tremendo tesoro, ¿eh? Aquí ya no puedo Visitar ningún altar O sea, si reclamo a uno Ya no puedo visitar a otro Batalla Hostia, lo voy a guay shotear, ¿no? Mamá Y se duerme Tiene que ser atacado Para poder despertarse Vale, no voy a pegar Porque estoy dormido, ¿no? Ok Me pongo en la guardia otra vez Perfecto Muerto O sea, entra Pegará 15 Y se duerme Bueno Puedo sustituirlo, ¿no? A ver No, déjalo Déjalo Ya Ya veremos Cuando resolvemos ¿Qué es esto? Tienda abandonada Uh Garantiza un slot de equipamiento A cada quimera del equipo Tienda Vale, fichas para utilizar Como curarte Y tal Y luego Ninja Caltrops Hace 3 de año A todos los oponentes O sea, cuando recibe daño Hace 3 de año A todos los oponentes Joder, no es malo esto, ¿eh? Cuando no hay más dados Garas guardia Pasiva Gana una pequeña probabilidad De hacer 100% de daño Cuando ataca Una pequeña probabilidad ¿Cuánto será una pequeña probabilidad? A ver, puedo comprar esto Para poner a él Haga el 100% de daño Y... Esto me gusta, ¿eh? 3 de año a todos O si no hay más dados Utilizar guardia Ganar guardia Esto me parece la hostia, ¿eh? Para ti Vale Vale, increíble Hemos limpiado todo el mapa Vamos al boss Eh, qué guapo está, tío Me parece una pasada Y de juego 90 de vida Vale, se duerme No pasa nada Lástima que no tenga guardia, ¿eh? Esto es un boss Tiene... Vale, tiene un dado especial Que solo puede utilizar el boss Hay que derrotar el boss Para ganar la batalla Ok Ataca aleatorio Pero aleatorio Perdón, aleatorio no Al que yo elija Ah, al que yo elija Por ejemplo, a este, ¿no? Ok Y le mete dos sangrados Cada vez que rota Le afecta el sangrado Vale, va a ganar guardia Despiértame Se vuelve a dormir Vale, tiene que recibir daño Para poderse despertar Ok Pues... Rotemos Bulk up No puede atacar, ¿no? Random Enemy shock Vale, sin atacar Hace daño igual a su fuerza Vale Me despierta No me despierta Ah, tiene que ser atacado Claro Ahora sí, ¿no? Uy, qué putada, tío Mmm... Me duermo otra vez, ¿no? ¿Cómo hacemos esta vaina? ¿Cómo hacemos esta vaina? ¿Qué putada, tío? ¿Qué putada, tío? Puh, el sangrado Qué putada, tío Vale, si hago esto Y hago esto Me quedo sin dados Este gana guardia Ese se muere, ¿eh? No puede atacar este Pero este sí Joder Está dificilísimo esto Buah, el sangrado es durísimo Tiene que recibir daño Es que me meto sangrado, tío Buah, estoy muertísimo, ¿eh? No creo que me lo pase ni de coña Muerto Uf Nah, no me lo paso ni de coña A ver, ¿puedo curar a uno de mis personajes? Tengo esto ¿A quién curo? Este gana guardia Pero tiene muy poco daño Voy a intentar curar a este Eh, que me lo mate, tío No, que le pegue a este Para que lo despierde Buah, se ha muerto Una de mis quimeras se ha muerto, ¿no? Vale Antes de curar hay que resucitarla Vale Buah, este va bufando infinito ¿Puedo intentar atacar? Bueno, puedo pegar aquí Clash attack Voy a morir No puedo hacer nada más Estoy fuerísima He muerto, tío He perdido, ¿eh? Pero normal Coño Está muy complicado esto, ¿no? Me duermo Es muy complicado Quizá lo de dormirme No era tan buena idea Al final Pero el buo este Era muy difícil, ¿eh? Gracias por jugar nuestra demo Me ha encantado el juego Me ha encantado Derrota Ha sido una pasada El videojuego, ¿eh? Me ha gustado muchísimo, tío ¡Eh! ¡Hay tres mapas! Y podríamos jugarlo Gente, podríamos jugar esto en Kik ¿Os apetece? Lo tienes en la descripción Pásate a saludar, coño Que vamos a estar ahí un buen ratito Unas dos, tres horitas Probando la plataforma y demás Podríamos jugarlo allí Intentar pasárnoslo allí Guapísimo Me ha gustado un montón Dejad un like Y... ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!